Buenas tardes. No sé si se oye bien en la sala. ¿Me oyen bien? Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí en la sala y a todas las personas que nos están viendo por internet, que son unas cuantas. Es que no sé qué decir de Chema. Mejor nada. Me dice él que mejor nada. Bueno, lo primero que le quiero agradecer es que después... Él es médico, pediatra, ya jubilado, pero con una esencia de escritor e historiador que durante los años que él ha estado trabajando como médico no ha podido ejercer en toda la medida que él está haciendo ahora. Desde que yo he vivido su pre-jubilación y su jubilación, la verdad es que está muy activo intelectualmente y yo creo que sacándole chispas a muchas cosas que a lo largo de la vida posiblemente quería haber hecho. Y en ese sentido le agradezco que sea la UNED un marco de referencia para él en muchos planos. En la presentación de una serie de novelas que él ha escrito y aquí hemos presentado el indiano, hemos presentado la columna de opinión de reflexiones. Hemos impartido varias conferencias acerca de Carlos, heredero del... Carlos Príncipe de Viana o habló también del siglo XIX en España con más o menos una genealogía de los reyes y lo que estaba aconteciendo en España en ese momento. Hoy va a abordar algo que por un lado en Navarra es creo que a lo mejor no suficientemente conocido y es la relación que los reinos de Navarra y Aragón han tenido a lo largo de la historia que ha sido mucha. Se va a centrar, aunque va en su presentación, hace una presentación previa, se va a centrar en el Res Hispaneurum, en Sancho Garcés III el Mayor y a partir de ese momento como... o en ese momento como Navarra prácticamente conglomera a toda la España no musulmana y cómo a raíz de sus hijos de nuevo vuelve a separarse en distintos reinos. Porque al final acaba... bueno, pues él lo va a explicar esto mucho mejor que yo, ¿no? Es un momento clave en la historia. Es un momento en que, bueno, pues Navarra era España o al revés. España era navarra. Más bien, todos los reinos cristianos de la península ibérica estaban bajo el mando de un rey navarro, de Sancho Garcés III el Mayor. Y bueno, como él sabe mucho más que yo, pues él seguirá contando esto. De verdad que le quiero agradecer mucho que siga viniendo. Como te he dicho todas las veces que has estado, esta es tu casa. Estamos encantados de que vengas. Y agradecerte que sigas tan activo y tan vivo. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos los asistentes. Hace apenas unas semanas dio comienzo el curso académico universitario para las disciplinas regladas que imparten en esta institución. Y a la par comenzaron un ciclo de actividades muy diversas que abarcan un amplio marco dentro de la cultura. Y esto va dirigido a satisfacer aquellas inquietudes intelectuales de todas las personas que vivimos en la zona y que estamos interesados por aspectos de arte, de cultura en general, de psicología, de tantos temas que se imparten aquí sin tener el cauce del conocimiento universitario propiamente dicho. Por mi parte, me siento honradísimo y agradecido al ser permitido a exponer en este foro parte de lo que constituye mi vocación oculta, que sería transmitir y compartir aquellas aficiones literarias, aquellos conocimientos que yo voy encontrando, además de los hallazgos históricos que voy descubriendo, en unos casos por casualidad y en otros por curiosidad. Bueno, el poder comunicar esos hallazgos me satisface plenamente. Por eso debo reconocer públicamente que este tipo de actos me encantan, bien sea tanto por la presentación de un libro, bien por charlas de divulgación, o como en el caso que nos ocupa haciendo un análisis histórico de las relaciones entre dos reinos. Agradezco, por tanto, a la UNED en general, y muy particularmente a su director, el doctor Luis Fernández, tanto como al coordinador de actividades, Emilio Cepeda, la generosidad con la cual me ofrecen a participar en este proyecto de expansión de la cultura en general. Así que muy agradecido por todas las facilidades que le han hecho. Muy bien, he elegido el tema de Navarra y Aragón como hermanos de sangre porque son muchas las especulaciones que se han venido haciendo acerca de la identidad histórica de los navarros y su íntima relación con los habitantes de otras comunidades autónomas. Ha habido muchos intereses políticos que han tratado de manipular los hechos para reconducir la verdadera historia hasta arcadias felices reinventadas. Y esto no solo ha sucedido en Navarra, porque tanto Cataluña como Escocia han vivido también momentos similares e idénticas fantasías. Desde mi punto de vista, el destino de un pueblo depende exclusivamente del rumbo que deseen tomar sus ciudadanos y cualquier solución de futuro deberá venir apoyada en la voluntad democrática de sus votantes. Pero no hay que consentir que esos deseos emocionales se fundamenten en parentescos falaces que jamás existieron. Por supuesto que el pasado no debe condicionar al futuro y mucho menos aún cuando ese pasado se erige sobre la base de una falsedad. La historia sirve para reconocimiento de nuestras raíces y recordar los errores cometidos en el pretérito. Pero no en aras a volver a repetirlas. Y por lo tanto no sirven para nada más. El futuro está en las manos de los ciudadanos tal y como quieran planteárselo. De todos es bien sabido que en los albores del siglo VIII, concretamente en el año 711, los musulmanes que estaban asentados en el norte de África, que venían de disputas en Damasco entre los Omeya y los Abásidas, se instalaron en toda la parte que hoy es Túnez, Libia, Marruecos, etcétera, y pensaron que el modo de mejor expansión para sus necesidades de conquista sería la península ibérica. Entonces un ejército muy numeroso de 13.000 hombres capitaneados por Taric, cruzaron el estrecho, se encontraron en Guadalete con las tropas de Don Rodrigo, eran rey visigodo, y entonces en esa batalla de Guadalete no solamente derrotaron a los 30.000 hombres que llevaba el rey Rodrigo, sino que además éste encontró la muerte. Y con aproximadamente 20 años, prácticamente habían conquistado toda la península ibérica, excepto una pequeña zona que estaba en posesión de los Astures y otra zona por debajo de los Pirineos que correspondía a los Vascones. Esto al menos era la historia oficial que todos hemos estudiado en el colegio. Luego hay, digamos, una leyenda en la cual se dice que el conde Don Julián o Don Olián, que gobernaba en Ceuta, envió a su hija a la corte de Rodrigo, a Toledo, para que encontrara un noble que la desposara, y ya de paso sirviera en la corte del rey y ella se desarrollase como persona. Bien, Don Rodrigo parece que tenía sarna y que la cava florinda, como se llamaba la hija de Don Julián, con un alfiler de oro, pues rascaba los surcos que le producían los aradores para quitarle el picor y, en fin, aliviarle de sus molestias. Rodrigo se quedó entusiasmado por la belleza que tenía la cava florinda y, entonces, pues la forzó. Bien, ella quiso comunicarle a su padre el desastre que le había acaecido, la honra que había perdido, y le envió un regalo. Y en el interior del regalo le puso un huevo podrido. El padre, cuando recibió el obsequio, enseguida entendió el mensaje que le quería transmitir su hija y, sin decir nada a nadie, se presentó en Toledo, no dijo a qué iba, sencillamente reclamó el poder llevarse a su hija a Ceuta y marchó. En ese momento, Tarik estaba planeando la invasión y, entonces, el conde Don Julián planteó que la mejor venganza sería facilitar el paso de las tropas. Con lo cual, no solamente permitió que aquellas barcazas que traían a los 13.000 hombres pasasen, sino que, además, le propuso utilizar embarcaciones mayores que él tenía y así pudo pasar esos 13.000 hombres que hemos cometido. El hecho es que, entonces, la península estaba dividida en dos mitades. En la parte occidental era la que estaba gobernada por Rodrigo, estaban los rodriguistas, digamos, y en la parte oriental estaban los viticianos, los que eran seguidores de Vitiza, que había muerto y había dejado como sucesor a un hijo que, por ser demasiado joven, no satisfacía a mucha parte de la población que no se entendían bien representados. Entonces, aparecieron esos dos grupos que se enfrentaban. Por lo tanto, había un enorme desgaste entre esas batallas internas y cuando realmente pasaron los musulmanes desde Ceuta, encontraron unos ejércitos desanimados, cansados, enfrentados entre ellos y, por lo tanto, la conquista fue muy fácil el seguir llevándola adelante. Bien. Quedaban en el norte, como vemos aquí, un grupo de los vascones, ahí situados, y, en cierta medida, los Astures, que estaban en lo que corresponde ahora a Astures, lógicamente, ¿no? Bien. Entonces, ellos empezaron la reconquista, empezaron a finales del siglo IX, empezaron la reconquista. Hay que tener en cuenta que en los tiempos de Almanzor, habían llegado prácticamente en la parte occidental hasta Santiago de Compostela, y no derribaron la iglesia que había, pues porque Almanzor al final tuvo piedad de ella, y por el lado oriental llegaban hasta Perpiñán. Bien. Bien. Entonces, arrancan los Astures, y don Pelayo, en sus primeras batallas, consigue poner la capital en Cangas de Onís. De ahí, sigue extendiéndose y retomando parte de ese terreno que le han ido conquistando los árabes, y de suyo, pues sus sucesores, por ejemplo, don Fabila, el que la leyenda dice que murió en el abrazo de un oso, que sería muy discutible si es así, o Fruela, o luego Ramiro, primero, de Asturias, pues conforme van recuperando el terreno que van conquistando a los musulmanes, van haciendo, pues estas iglesias que son símbolo de lo que van consiguiendo en la reconquista. Tenemos Santa María de Naranco, por ejemplo, San Miguel de Lillo, ambas unas preciosidades recomendables de ver, y finalmente van avanzando. Por la parte de los vascones, está Sancho III el Mayor. Sancho III el Mayor, tanto por matrimonio como porque era un rey muy ambicioso, va extendiendo lo que era el territorio del reino de Pamplona, tanto hacia oriente como hacia occidente. En la parte occidental se hace con gran parte de Castilla, llega incluso hasta el Reino de León, y por la parte oriental consigue acumular tierras que incluyen el condado de Aragón y el condado de Sobrarbe y Rivagoza. Bien, pues, él era, bueno, aquí tenemos el territorio que correspondía al reino de Pamplona, con el condado de Aragón y Sobrarbe y Rivagorza, como he dicho, y parte de Castilla. Entonces, él consiguió hacer una línea defensiva que iba desde Calahorra, Funes, un castillo hasta Loarre, y luego otra un poquito más al interior que incluía Sos del Rey Católico, Navardún, Roita, Sibirana, una serie de castillos donde quedaba ahí una franja que era un terreno de nadie. Los musulmanes entraban haciendo razias para llevarse las cosechas, luego eran recuperadas, y quedaba aquí esta banda que era un poco, ya digo, terreno de nadie. Bien, ¿quién era don Sancho III el Mayor? Pues este, si vemos la genealogía de los Reyes Navarros, era nieto de Sancho II Garcés Sancho Abarca, hijo de García Sánchez el Temblón, y había conseguido, a través del matrimonio, casarse con doña Munia o doña Mayor de Castilla. Él, antes del matrimonio, había tenido un haya, un nama, con la cual tuvo un hijo, era Sancho de Aibar, tuvo un hijo, fue su primogénito, al cual le pusieron, recibió el nombre de Ramiro, pero, pese a ser primogénito, como había sido fruto de una relación extramatrimonial, nunca fue considerado el heredero auténtico de la corona del reino de Pampano. Entonces, Sancho Garcés se casó con doña Mayor, que era a su vez hija del conde de Castilla, Sancho Garcés. Bien, cuando muere su suegro, doña Mayor recibe el territorio de Castilla, que ella, a su vez, cede a su hijo mayor, Fernando. Es decir, Sancho III Garcés tuvo tres hijos varones, aparte de Ramiro, Fernando, García y Gonzalo, y dos hembras, una que fue mayor y otra Jimena. Bien, su hijo Fernando se casa con una hermana de Bermudo III, que era rey de León. Y como muere Bermudo sin descendencia, él reclama eso que le corresponde a su mujer, a Sancho, y por lo tanto, Fernando consigue ser rey de León y convierte ya a Castilla en reino, porque Castilla hasta ese momento era un condado. Por lo tanto, él ya se erige como rey de León y de Castilla. Sancho el Mayor lo que pretendía era que todos los territorios que había conseguido no se vinieran abajo al repartirlos en las herencias con sus hijos. Entonces, él lo que hace es establecer un núcleo central, que es el reino de Pamplona todavía, aunque aquí pone rey de Navarra, será el reino de Pamplona que recaerá en el primero de los hijos de su matrimonio, o sea, es su segundo hijo, no es el primogénito, pero es en el que hace recaer sus derechos de sucesión, García, que será el de Nájera, García III, el de Nájera. A su hijo Gonzalo le da el condado de Sobrarbe y Ribagorza, nunca como rey, sino como régulo solamente, y a su hijo Ramiro, que es el fruto de esa relación extramatrimonial con Sancha de Aibar, le concede el reino de Aragón, todos sometidos al dominio de su hermano García, rey de Navarra. Bien, ¿qué ocurre? Que los hijos aceptan esto, pero realmente no les cae muy bien el reparto del territorio. ¿Por qué? Porque García III, el que recibe el reino de Pamplona, tiene territorios que se extienden en gran medida, adentrándose en Castilla por una parte y en Aragón por la otra. Por lo tanto, Fernando, que es el que ha recibido Castilla, no está conforme. Ramiro tampoco. Entonces, tanto Ramiro como Fernando se unen para luchar contra su hermano en lo que será la batalla de Atapuerca. Bueno, esta es la misma de antes. En la batalla de Atapuerca se encuentran el rey de Navarra con el rey de Castilla. Aquí pierde la vida el rey de Navarra y nombran heredero del reino de Pamplona, todavía reino de Pamplona, a su hijo que será Sancho IV, el de Peñalén. Sancho IV, el de Peñalén, es jovencito todavía. Y él, bueno, va a Pamplona y tiene muchos conflictos con sus tíos y hay grandes dificultades también con sus hermanos. Y se le llama el de Peñalén porque un día que sale de cacería en una zona que está entre el río Arga y el Aragón, en Funes, él se asoma a la peña y entonces su hermano Ramón lo empuja, lo despeña y ahí pierde la vida. Bien, ¿qué ocurre? Que no solamente pierde la vida, es que a sus hijos están retenidos en el reino de Castilla. Por lo tanto, la sucesión para él por unos niños pequeños que no van a tener capacidad de gobierno, le genera un enorme problema. Y entonces, el que es rey de Aragón decide que va a ser quien gobierne en Navarra también. Entonces, Sancho V, a Sancho IV, que es rey de Pamplona, hijo de García Sánchez III, le sucede Sancho Ramírez. Lo repetiré varias veces porque si no, tanto nombre, tanto Sancho, tanto Ramiro, tanto Ramírez, es un poco confuso. Bien, nos llega entonces Sancho Ramírez como rey de Aragón y de Pamplona. Este es hijo de Ramiro, el bastardo al que se le ha dado el reino de Aragón. ¿De acuerdo? El hijo bastardo, digamos, de Sancho III el Mayor. Y él gobierna tanto Aragón como Navarra. Cuando él muere, le sucede Pedro I y a Pedro I le sucede Alfonso el Batallador, que es hermano pero solamente de padre. Alfonso el Batallador era un hombre muy religioso y él decide en su testamento que todo su reino, que incluye tanto Aragón como Navarra, lo va a dejar en favor de Dios. Y entonces durante el asedio de Bayona dejaba concretamente herederas y sucesoras del reino a las órdenes militares de los templarios, de los hospitalarios y del santo sepulcro de Jerusalén. Este testamento lo renueva otra vez en Sarillena y genera un malestar entre los nobles aragoneses y navarros porque dicen que no están de acuerdo en absoluto con esto. Entonces, a su muerte en Aragón le sucede un hermano que es Ramiro II el Monje y en Navarra eligen a García Ramírez el Restaurador. O sea, de Sancho III Garcés el Mayor vemos que a Aragón va Ramiro de Aragón, llega Sancho V Ramírez que cuando muere el de Peñalén pasa a Navarra a incorporarse al de Aragón y cuando muere Alfonso el Batallador deciden que por Aragón va a seguir Ramiro el Monje y por Navarra recuperan una línea bastarda de García III el de Nájera, una vía bastarda que va a llegar a García IV Ramírez el Restaurador. En esta línea bastarda la madre de este García Ramírez era una hija del CID, de Cristina, porque Doña Elvira y Doña Sol son nombres ficticios de las reinas del CID, nunca se llamaron así. Una era Cristina y la otra me parece que era María, pero bueno, luego los romances pues les pusieron esos nombres y los infantes de Lara y todas esas cosas. Bien, entonces a García IV Ramírez se le llama el Restaurador porque vuelve otra vez a recuperar la separación de Navarra del Reino de Aragón. Bien, las regiones por tanto de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya que se habían acoplado al Reino de Pamplona con Sancho el Mayor retornaron a la pertenencia a Castilla con la muerte de Sancho IV el de Peñalén y así como también Aragón recuperó la parte occidental que estaba incorporada en el Reino de Navarra. Leo textualmente lo que dice el historiador. Asesinado en 1076, Sancho IV de Peñalén dejó hijos legítimos y bastardos de poca edad y vivía aún su hermano Ramiro, señor de Calahorra. Pero como toda la familia real había caído en poder de Alfonso VI en Nájera allá el rey Fernando había muerto y sus hijos, Alfonso VI y Sancho ¿Recordáis lo de Santa... cuando el Cid Campeador le pide juramento? La jurada de Santa Gadea. La jurada de Santa Gadea, o sea, ya estaban los hijos de Fernando, ¿no? Disputando. Bien, pues no pudieron los navarros dar solución inmediata a la sucesión del Reino. Alfonso VI invadió Navarra y cruzó el Ebro llegando a Puente de la Reina. Pero Sancho Ramírez de Aragón se le adelantó a ocupar Pamplona. El reino quedó dividido. La unión de Navarra y Aragón duró hasta la muerte de Alfonso I el Batallador en que fue elegido rey independiente de Navarra, García Ramírez, miembro destacado de la línea bastarda de García Aldenájera, encabezada por el infante Sancho Garces. Bien, Navarra había permanecido regida por Aragón durante 58 años. Como vemos, el Reino de Aragón nace como un desmembramiento del territorio en posesión de Sancho III el Mayor. Es decir, como secesión de una zona territorial perteneciente al Reino de Pamplona y su primer rey de Aragón fue Ramiro I. Él se consideraba régulo nada más, pero sí el pueblo ante el éxito que tenía lo consideró como rey y en Aragón lo tienen como el primer rey de Aragón, Ramiro I. Ya hemos dicho que el enfrentamiento de Fernando de Castilla y Ramiro de Aragón con su hermano García Aldenájera, pues originó este desmembramiento en la batalla de Atapuerca como consecuencia del despeñamiento del de Peñalén. No obstante, hasta Sancho VI el Sabio no recibió el título de Reino de Navarra. Antes había sido Reino de Pamplona. Y ya con Sancho VI el Sabio se interpreta que el reino es de Navarra. A este rey le sucede Sancho VII el Fuerte, que al morir sin descendencia legítima directa dio entrada a la familia de los Teobaldo como reyes de Navarra. Sancho VII y Jaime I de Aragón firmaron en Tudela en 1231 un tratado de prohijamiento. Es decir, por ese tratado acordaban que el primero que falleciera de los dos se volvería a ser rey de los dos reinos. Si caía primero el de Aragón pasaría a Navarra, si caía primero el de Navarra pasaría a Navarra. Lo que pasa es que ese acuerdo no llegó a cumplirse. Entonces, a la muerte sin descendencia, como hemos dicho, de Sancho VII el Fuerte le sucede un sobrino suyo, Teobaldo I, con lo que comenzó a reinar la familia, la dinastía de Champaña y terminó la dinastía Jimena. Teobaldo I también fue coronado en Tudela. Lo que pasa es que no lo contamos a nadie estas cosas. Yo no sé qué ocurre aquí en Tudela, salvo Luis María Marín que está ahí metido y que nos lo cuenta ahí, pues no conocemos estas cosas. En las sucesivas generaciones de reyes consiguieron mantener la unidad territorial de Navarra y fue Carlos III el Noble quien impulsó a una superior relevancia histórica, Navarra. Si bien desde los Teobaldos Navarra buscó alianzas con Francia, preferentemente el rey noble, comprendiendo que la barrera natural de los Pirineos ya protegían bastante a Navarra de Francia, lo que desarrolló es una política de enlaces con los reinos vecinos, concretamente con Aragón y con Castilla. Él mismo se casó con una hija de Juan II de Castilla y, bueno, pues buscó que sus hijas, porque había tenido dos hijos varones que murieron jovencitos, que sus hijas, la mayor, Juana, se casase con Juan de Graillí, conde de Fuad. A Blanca la casó en un primer matrimonio con Martín el Joven, que era hijo de Martín el Humano y que era rey de Sicilia y ella estuvo de reina en Sicilia, de reina consorte, y cuando enviudo de Martín, entonces su padre le propuso el matrimonio con Juan II de Aragón, el primero de la familia Trastamara. Es decir, al morir Martín el Humano, Martín el Viejo, la corona de Aragón quedó vacía, reclamaron a Fernando de Antequera como rey de Aragón. Entonces, los dos hijos mayores, Alfonso el Magnánimo, fue a vivir a Sicilia y quedó como conde estable de Aragón Juan II. Entonces, cuando muere Alfonso, Juan II de Aragón termina siendo rey de Aragón y rey consorte de Navarra, porque, como sabéis, Blanca de Navarra y Juan II de Aragón eran padres del príncipe de Viana. Y el padre nunca le cedió los derechos sucesorios al príncipe de Viana, que estaban establecidos tanto en testamento de su abuelo Carlos III como de su madre Blanca I de Navarra. Lo que pasa es que había una cláusula en la cual decía que tendría que ser rey con la anuencia de su padre. Y su padre nunca le concedió tal anuencia. Lo cual desencadenó el origen de las guerras entre veamonteses y agramonteses que tanta sangre, tanto costo tuvo para Navarra en todos los sentidos. Bien, cuando muere el príncipe de Viana, ya su padre se ha casado con Juan Enríquez y ha tenido a su hijo Fernando. No vamos a entrar en las andanzas de Fernando el Católico. Bastante tenemos con la serie de Isabel todos los lunes como para entrar en más detalles. Bien, Fernando el Católico lo que hace en 1212 es enviar al duque de Alba para que entre en Navarra, busca apoyos y curiosamente los que habían sido sus enemigos, los veamonteses, le apoyan en contra de la dinastía francesa que está en los Foix. Y le apoyan y entra en Navarra y en 1515 Navarra accede con la firma de unirse a Castilla. Entonces has dicho en 1212. En 1212 entra... Ah, perdón, 1512. 1512, sí, 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 ha sido... En 1212 son las Navas de Tolosa. En 1512 entra en Navarra y en 1515 se firma... Bien. Bien. Con Fernando el Católico se consigue que Navarra se integre con Castilla y queda abierto lo que va a ser ya el gran territorio nacional de Castilla, León, Navarra, Aragón y Granada que configurarán el Reino de España, sin duda. La Navarra francesa, la ultrapilenaica, queda bajo el cetro de los Albrete. Bien. Y tras todo este repaso histórico me planteo la pregunta ¿de dónde surge la idea de que Navarra y los territorios vascos han compartido una unidad denominada Euskal Herria como si hubieran constituido una unidad identitaria a lo largo de los siglos? Solo los sueños de grandeza o de extravío mental del Sabino Aranagoiri pueden explicarlo. Resulta cierto que vascones y vascongados compartían el idioma pero no constituían una unidad territorial ni pertenecían al mismo rey. Bien. Si nos fijamos aquí veremos que el territorio de los vascones comprendía lo que actualmente es el territorio de Navarra más una parte de Aragón más una parte de Castilla. Estos eran los vascones que viene del latín Hens Vasconum y fue el nombre dado por los romanos en la edad antigua al pueblo de la península ibérica cuyo territorio se extendía hacia el siglo I entre el curso alto del río Ebro y la vertiente peninsular de los Pirineos. Bien. Esto era así. Claudio Sánchez Albornoz en su obra Los vascones Vasconizan la depresión vasca publicada en 1972 amplió esta hipótesis apoyándose en análisis lingüísticos. O sea, los vascones al invadir lo que posteriormente sería Álava, Guipúzcoa y Vizcaya desplazaron hacia Castilla a parte de los bárdulos y calistias. Estos se fueron a unirse con los outrigones y una parte quedó reducida a las montañas y otras lógicamente habrían sido vasquizados se integraron con los vascones que les estaban invadiendo. O sea, fueron vasquizados aunque no es euskaldumnizados pues tanto bárdulos eucaristios y outrigones pudieran haber hablado la misma lengua análogas a la que tenían los vascones. Es decir, sí tenían una identidad cultural, tenían una identidad de lengua pero en sus territorios quedan desplazados esta zona pertenecerá a Castilla y Navarra se queda con la zona de los vascones que queda hasta ahí. En cualquier caso conviene aclarar el modo en el que ambas comunidades han mantenido procesos de acercamiento con el deseo de conformar una unidad política muy legítima por otra parte. En el año 1882 esto es lo que decía Claudio Sánchez Alború se puede comprobar. En el año 1882 Serafín Aldave que era un miembro del Partido Republicano Federal en su facción más izquierdista es decir en la primera república española cuando se exilia Isabel II se establece la primera república española y aparecen dos grupos unos que eran unionistas que querían una república integrada de forma centralista y otros que eran federalistas y ahí es cuando nos aparecen pues el cantón de Cartagena Murcia que lucha contra Jumilla Salamanca que se independiza Málaga que eso es caótico bueno pues Serafín Olave ocupaba en aquel momento era un miembro muy destacado de ese Partido Republicano Federal en su facción más izquierdista y este señor propuso un estatuto autonómico para Navarra que incluyera junto a Navarra las tres provincias vascongadas la Rioja y la Baja Navarra ultrapirenaica que cae en territorio francés haciendo valer los fueros de Navarra y denominando Navarros a los ciudadanos de esos territorios es decir Navarra se constituía en un núcleo con adhesión de los consabidos territorios que alcanzarían el privilegio a pasar a ser Navarros el proyecto no progresó pese a ser aprobado en Tudela en fecha 4 de marzo de 1883 quedó en la nada diez años más tarde en la gamazada ocurrió en 1893 tras el intento de recortar la autonomía fiscal de Navarra por el ministro condujo como consecuencia a proponer el laurac bat en cestona esto es unión de los cuatro o se podría traducir también como cuatro en uno intentando la unión de las cuatro provincias con regímenes forales tampoco progresó los primeros contactos de Sabino Arana con Navarra datan de 1884 pero no fue hasta 1910 después de su muerte que se creó el centro de estudios vascos y en 1912 se constituyó la primera junta municipal del PNV que consiguió su primer diputado en cortes Manuel Irug y se atribuía una identidad racial diferenciadora buscaba la idea del común lenguaje y costumbres como nexo de unión en la segunda república en 1931 la comisión de estudios vascos presentó un estatuto general del estado vasco formado por las tres provincias vascas y Navarra y cuyo nombre sería Euskadi y esto se recogió en el estatuto de Estella en 1931 este proyecto se presentó al presidente de la república Niceto Alcalá Zamora que lo llevó a debate a las cortes y fue rechazado en su totalidad Navarra fue en origen el territorio de los vascones y sus vecinos occidentales bardulos caristios y eutrigones inicialmente reconocidos como cántabros compartían el idioma de ahí que recibieran la apelación de vascongados es decir participantes de la misma lengua que los vascones bajo la influencia de Castilla y Aragón se fue extendiendo el uso del castellano quedando el vascuense relegado a las zonas de montaña más aisladas y más incultas y el reino de Pamplona Nájera a partir de Sancho VI el sabio reino de Navarra adoptó como lenguaje el romance navarro y luego el castellano como lengua oficial tanto en el plano político como social en la actualidad Navarra es una comunidad autónoma foral ni provincial y así lo seguirá siendo mientras sus ciudadanos no decidamos cambiar su estatus o busquemos la asociación con la comunidad autónoma vasca posibilidad esta que está contemplada en la ley accionada tratada en el amejoramiento del fuero y señalada en la disposición transitoria cuarta el fuero general de Navarra o fuero antiguo redactado en 1238 fue una normativa que limitaba las atribuciones del rey en el reino de Navarra y que garantizaba muchos derechos políticos de súbditos y derechos esenciales jurídicos de la vida privada esto fue solicitado por los infanzones de Navarra cuando se coronó a Teobaldo primero y se desconfiaba que pudiera acumular demasiado poder y que no tuviera en cuenta los intereses de los ciudadanos un señor de la casa de Champaña que venía de fuera entonces se estableció el fuero para que fuera conticio sine qua non su juramento antes de ser reconocido como rey el estilo del fuero general de Navarra no era fácil de lectura fue escrito en romance navarro y no se conocen versiones del mismo ni en ebusquera ni en francés fue modificado al menos dos veces en 1330 con Felipe III de Navarra y en 1418 con Carlos III el noble siendo llamadas estas reformas a mejoramientos en la actualidad existe el fuero nuevo de Navarra que se realizó en 1973 todavía vigente en relación al derecho privado aplicable a la comunidad foral de Navarra y está muy estrechamente relacionado con los fueros de Tudela y Jaca que fueron los precursores del fuero antiguo del fuero viejo ¿qué se entiende como ley pasionada o ley de modificación de fueros a la ley dictada por el regente de España y de Navarra don Baldomero Fernández Espartero en fecha 16 de agosto de 1841 bien con esa ley se suprimía el concepto de rey de Navarra de suyo Espocimina llegó a ser rey de Navarra porque se reconocía entonces Navarra se convierte en una provincia foral con derechos propios con un fuero propio pero pasa a ser una provincia integrada en el reino de España entonces tras la abolición de ese antiguo reino se hace esta ley que se llama Paccionada porque alude al concierto que hubo al abrazo de Vergara que se hizo entre el general Baldomero Espartero que pertenecía al ejército liberal y Maroto que eran los carlistas al final de la primera guerra carlista entonces se llegó a un acuerdo entre el gobierno central y lo que era la diputación general de Navarra la ley orgánica de reintegración y a mejoramiento del régimen foral de Navarra abreviada como LORAFNA fue aprobada por las cortes españolas y entró en vigor el 16 de agosto de 1982 como actualización y reconocimiento del régimen foral navarro por la constitución española de 1978 en aplicación de la disposición adicional primera de derechos históricos y la disposición transitoria cuarta es una de las nueve disposiciones transitorias de la constitución española de 1978 la que está vigente actualmente establece un procedimiento para la incorporación de Navarra al país vasco dentro del texto constitucional español esta disposición es el único caso en el que se plantea la posibilidad de unión de dos comunidades autónomas ya que el artículo 145 1 de la constitución prohíbe expresamente la federación de comunidades autónomas es decir esta unión si llegara a darse sería como resultado de expreso deseo manifestado en amplia mayoría por los parlamentos de ambas comunidades tendrían que ponerse de acuerdo los vascos en solicitar esa unión y tendríamos que ponernos de acuerdo los navarros en aceptar esa unión y si no es así no sería posible cada cual tiene su autonomía y como hemos visto tiene sus momentos históricos y esto es lo que hay muchísimas gracias por vuestra atención pues muy bien si si os parece si les parece también en internet pasaría más a un turno de un turno de preguntas un momento un momento por favor vamos a esperar al micrófono vamos a ver has hablado como que la nación de Navarra se tenía que dar por los parlamentos que logró mi idea no sé si esto es cierto es que tendría que ser en un referéndum en un referéndum en el que parte bien la amplia mayoría podría ser o bien efectivamente hacer un referéndum o bien que hubiera una mayoría tan absoluta que pudiera aprobar eso pero desconozco el detalle jurídico si tendría que ser necesariamente con referéndum o bastaría con una propuesta que se llevase al parlamento y que tuviera mayoría absoluta lo que no bastan son las mayorías simples en ambos casos y tendría que ser por petición de ambos parlamentos de forma simultánea y el acuerdo de ambos estoy seguro que tú nos lo puedes explicar mejor yo mi idea yo mi idea tenía que ser a base de un referéndum pero a nivel de toda la población de la vaca no solamente los parlamentarios imagínate que ahora pasado mañana las próximas elecciones van a ir un parlamento hombre de la parte de las basculatas está muy claro que ellos van a querer que nos nos necesita para decir que yo soy un reino que son independientes y nos necesitan por agricultura y nos necesitan para su independencia o sea claro y para incluso los kilómetros de frontera que tenemos con Francia entonces yo tengo la idea yo la tengo desde siempre como que tiene que ser un referéndum si se decidiese porque si no pasalo mañana imagínate que cuatro parlamentarios que van en el gobierno de Navarra a los que decían cuatro partidos que van en el gobierno de Navarra pues nos anuncian directamente sin votación del pueblo yo creo que debe ser con votación del pueblo y eso yo la palabra referéndum no la he encontrado ni en la disposición transitoria cuarta ni en lo que he leído pero muy probablemente vamos seguro que que lo que tú aportas es así me ha quedado todo clarísimo por lo que no puedo creer que no haya preguntas también por internet bueno dicen que la exposición ha sido muy didáctica y muy clara me les gustaría que hubiera hasta más tiempo algunos proponen alguna mesa de debate bueno pero no veo preguntas que conste que he estado mirándolo continuamente para no pasarme en el tiempo pienso que 45 o 50 minutos se lleva muy bien todo lo que excede de eso y más cuando hay nombres muy complejos y tal pues puede resultar pesado ¿no? pero bueno dicen que lo bueno es y breve no sé Chema si has mirado en el momento de la vamos a llamar anexión conquista por parte del duque de Alba del reino de Navarra en ese momento ¿cómo cómo quedan los fueros? si los reyes no sé si lo has si lo has revisado sí, sí los fueros permanecen sí sé que permanecen pero yo no sé si queda algún con matices vamos a ver cuando Juan II de Aragón rey de ya es rey de Aragón probablemente aunque a mí es un personaje que me cae antipático pero ya que ya que no soy neutral voy a tratar de ser imparcial por lo menos yo me pongo en el lugar de este señor su hermano Alfonso de Aragón Alfonso el magnánimo decide que se va a vivir a Sicilia porque los reinos de Nápoles y Sicilia están en conflicto y le dice tú te quedas del lugarteniente de Aragón y él que es consorte rey consorte de Navarra dice bueno pues muy bien nombro a mi hijo el príncipe de Viana condestable de Navarra que él vaya gobernando pero el rey soy yo es decir él todo lo que haga tiene que pasar por mi mano claro cuando el hijo le dice oye padre que me corresponde a mí ser rey y yo me imagino que él se plantearía yo de momento ahora soy hermano del rey de Aragón y condestable de Aragón pero si le digo a mi hijo bien pues ser tu rey yo me quedo en nada eso por un lado luego Juana Enriquez no fue reina de Navarra luego cuando se casó con Juan de Aragón todavía no era reina de nada y Juana Enriquez quedó embarazada y dijo hombre yo voy a tener aquí un hijo y lo que pretendo es que sea rey de algo mi hijo por lo tanto muy probablemente probable no seguro influyó en Juan II para que él no cediera claro una vez que se establece la guerra de Beamonteses y Agramonteses la otra una hija blanca hija a su vez de la reina blanca que está casada con Enrique IV de Castilla el impotente es repudiada y se la mandan vete con tu padre y su padre le dice bueno pues vente para Navarra y cuando viene para Navarra ella se posiciona del lado de su hermano el príncipe de Beana y dice hombre yo creo que mi hermano por el derecho hereditario le corresponde ser suceder a su madre y a su abuelo y entonces su padre le dice o sea que con estas venimos venga y la encierra en el castillo de Peñaflor ese que está yendo hacia hacia Egea de los Caballeros que queda una ruina bueno aquí entraríamos en detalles que como un día lo escribiré en un artículo del periódico no voy a entrar ese era el territorio que dominaba Sanchicorrota y parece que que el bandolero hasta se enamora de Blanca pero no la libera muy bien y entonces Juan II dice ah o sea que los dos primeros hijos me hacen esta no no quienes van a ser reyes de Navarra va a ser mi tercera hija Leonor casada con el conde de Foix tanto es así que cuando a su hija Blanca que ya la ha tenido retenida la envía a Ortez a Francia en realidad es un atentado contra su vida y terminan envenenándola porque no se moría a pesar de de tenerla en unas condiciones fatales como no se moría la envenenan y se acabó entonces se quedan los condes de Foix en reserva para ser reyes de Francia ¿vale? muy bien ¿qué ocurre? que cuando viene Fernando dice anda yo ahora no tengo ningún derecho sobre Navarra mi madre no era Blanca de Navarra yo no vengo de esa línea mi padre si fue rey ¿con quién me he casado en segundas nupcias? con Germana de Foix que tiene derecho también indirecto pero tiene derecho bueno pues yo me apodero una por una de Navarra una por una me apodero de Navarra y luego ya vendrán los derechos sucesuales lo que pasa que Fernando está en mucho lío y dice ¿para qué me voy a cruzar los Pirineos si voy a estar con una barrera continuamente en una guerra prolongada y ya venía muy quemado de otras guerras de atrás ¿no? del Rosellón y de Cerdaña y todo esto ¿no? y entonces dice bueno pues que se quede en la parte ultrapirenaica que ahí se quedan los Labrit que son los sucesores de los de Foix y yo me quedo con esto entonces claro el problema que se plantea en Navarra es ¿a quién aceptamos? ¿a Fernando? ¿o nos vamos con los de Foix al otro lado con los franceses? hombre pues visto lo visto dicen los los que van detrás y los fueros permanecen ya he dicho que tiene a mejoramientos tiene cambios y tal pero los fueros permanecen sí, sí Luis ¿qué dices? no que añadas algo digo que el auténtico conocedor de la historia de Navarra es Luis María María no ¿sobre lo que has dicho del programa de los fueros sí es verdad que los reyes no solamente ha quedado a los fueros en Navarra y no solamente ha quedado para hacer por todos los reyes sino que después sigan cuidando por los diferentes sitios los fueros en cada sitio acá en la ciudad de Navarra vinieron hasta Felipe II estoy hablando ya dentro de esta una palabra dentro de España y esto vino a jugar los fueros aquí a aquí se ha venido la cuento vino a jugar un carro quinto que a los quinto no se hizo como se lo apuraba pero Felipe II sí como lo que habéis grabado todos venían a ver sí Felipe V que suprimió algunos fueros de otros sitios sin embargo Navarra los mantuvo el primer borbón cuando vino Felipe V muchísimas gracias por la asistencia nada gracias al tema gracias gracias